Estamos hablando de algo que hay que ponerle atención en él. De hecho, digamos, prácticamente en el oriente la mayor parte de las cosechas se perdieron. En el centro, el 50% de las cosechas se están dando. De hecho, tuvimos en Xuchitoto el Festival del Maíz el fin de semana pasada y hubo dificultad para recolectar los elotes porque los elotes salen sin granos. Porque justamente vino la sequía en el momento crucial de su crecimiento y afectó enormemente. Y yo quiero dar un campanazo en este asunto a la sociedad, pero especialmente a los oficiales electos de que no puedan seguir ignorando la reactivación del sector agropecuario. Hay dos, para terminar la idea, hay dos ministerios que no pasan grado en este país. Es del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente.